El expresidente francés, Nicolas Sarkozy, ha sido considerado culpable de financiación ilegal de su campaña de 2012. Esto ocurre siete meses después de haber sido condenado por corrupción y tráfico de influencias. El Tribunal ha considerado que el jefe de Estado francés entre 2007 y 2012 se benefició de un sistema doble de contabilidad puesto en marcha para poder superar los límites de gasto impuestos por la ley francesa. Un tribunal de Francia ha declarado este jueves al expresidente francés Nicolas Sarkozy culpable de financiación ilegal de su campaña electoral a la presidencia en 2012, cerca de seis meses después de ser sentenciado a tres años de prisión por los delitos de corrupción y tráfico de influencias. La jueza Caroline Villier ha resaltado que Sarkozy conocía el montaje legal del tope de gasto y ha dicho que fue advertido por escrito del riesgo de superarlo a través de dos notas, según ha informado el diario francés Le Monde. Sarkozy estaba siendo juzgado junto a otras 13 personas, todas ellas declaradas culpables por el caso Big Malion, que gira en torno a una supuesta falsificación de facturas para que su campaña se mantuviera por debajo del límite que establece la regulación Gala. Los investigadores sospechan que el coste real rondó los 42 millones de euros, ampliamente por encima de los 22 millones y medio requeridos. El expresidente francés ya fue condenado a principios de marzo a tres años de prisión por corrupción y tráfico de influencias, al término de un proceso en el que se concluyó que había ofrecido un trato de favor a un juez a cambio de información privilegiada.